El Ayuntamiento apoya las reivindicaciones de Lampa a la ermita del 6 Cartella sobre la puesta en marcha del aula matinal y del comedor escolar lo antes posible. Por ello, en una nueva concentración este miércoles a las puertas del 6 Cartella, el alcalde allí presente indicó que quiso conocer de primera mano las conclusiones que madres y algunos padres del colegio Cartella han sacado de la toma de contacto que mantuvieron con Insaber Paredes. El primer edil de partió unos momentos con la presidenta de Lampa, Doria Ortega. Según recordó el alcalde, en este encuentro la delegada les transmitía que el aula matinal de este centro podría funcionar no este curso ni tampoco el próximo, sino que estaría previsto que se iniciara su actividad en el curso 2024-2025. Y sobre el comedor escolar no hay fecha, no hay fecha, no hay ninguna previsión de iniciarlo en ningún curso. Cuando estamos hablando de una actividad solicitada desde hace ya varios años por parte de madres y padres, son más de 80 los alumnos y alumnas que podrían acogerse a estos dos nuevos servicios. Y por tanto, entendemos que por parte de la delegación territorial de la Junta de Andalucía se debe dar una pronta solución y no permitir que los pequeños, algunos de ellos con necesidades educativas especiales, tengan problemas de transporte, de traslado, en este caso desde el colegio Cartella hacia el colegio Santa María la Coronada. Espero y deseo que la delegada, además de desplazarse a San Roque, ofrezca una solución pronta, ofrezca una solución urgente y en este mismo curso acomode todas las instalaciones para que se pueda prestar ya el servicio de aula matinal, que únicamente requiere de monitores porque las aulas son las mismas que existen ya en el colegio. Y para el curso próximo, curso 23-24, se inicie la actividad de comedor escolar. Hay que recordar que a finales de la pasada semana, la delegada de la Consejería de Educación en Cádiz, Isabel Paredes, trasladó a Lampa que la Junta de Andalucía va a estudiar la posibilidad de que el CEIC Cartella pueda contar el curso 2024-2025 con un aula matinal y más a largo plazo con un comedor.